Bienvenidos amigos a La Tipster, ¿están listos para descubrir buenas noticias? Bueno, prepárense porque hoy vamos a visitar el Colectivo Shop en Zona 15. Allí encontraremos una increíble opción para regalar en esta temporada. El día de hoy queremos contarles sobre algunos productos que pueden encontrar aquí en Colectivo para sus hijos. Nuestro favorito son los ponchos para mamá e hija, para la temporada que se aproxima con el frío que viene. Es ideal para poder utilizarlo en combinación con tu hija. A partir de los dos años y tú puedes combinar el color como los puedes ver en pantalla. Ahora vamos a platicarles sobre Pío Pío, una marca muy chic que trae siempre cosas trendy para tus hijos. Honey Bunny, que son una de las más vendidas y las favoritas por las chiquitas que nos visitan. Son muñequitas europeas, tenemos diferentes colores, versiones como mochila, miniatura y diferentes estilos para que tus hijas escojan la que más les guste. Y el segundo producto son las lámparas con bolitas de algodón. Estas lámparas pueden personalizarse para el dormitorio de tus hijos. Podemos ponerle la cantidad de colores que tú quieras. No podemos dejar de lado el cinturón anticólicos de Baby Hipo. Este cinturón es muy práctico, muy fácil de usar y además 100% natural. Solo tienes que calentar la bolsita que trae en el microondas, colocarlo dentro del cinturón y ponérselo a tu bebé. Durante el tiempo que tenga puesto el cinturón, el calor le aliviará el cólico y las molestias que sienta. Felicidades a este grupo de emprendedoras y sobre todo gracias por darnos una excelente opción para comprar en esta Navidad. Y a todos ustedes nos esperamos en las redes de la Tipster y en la programación de Azteca Guate.